En Chatted Portal, el juego que se inspira en la obra del estudio MDHR Al fin ha dado nuevas señales de vida después de que eliminaran su última publicación Donde nos mostraba un nuevo nivel de su juego como también un nuevo jefe Pero como sabrán, tuvieron que eliminarlo por temas de supuestamente raci... Ustedes ya saben de qué hablo ¡Nos punarán a todos! ¡Nos punarán a todos! Pero hoy 17 de septiembre, el estudio Sixo Game, responsable de estar creando el ambicioso Encharted Portal Al fin han mostrado una nueva captura de su próximo videojuego He esperado 25 largos años este momento Esta publicación viene acompañada con la leyenda de Cuidado Bobby, este templo está lleno de trampas Es decir, Bobby, uno de los protagonistas de este juego junto a Penny En esta imagen se encuentra en este templo El cual me recuerda bastante al nivel de Tom Wader de Crash Bandicoot Warped Por el tema de su diseño y esas peligrosas lanzas como trampa ¡Ah, no mames, sí es cierto! Sin mencionar que también vemos un cocodrilo en el nivel de Crash Bandicoot Al igual que en el de Encharted Portal Y me he equivocado con que es el nivel de Tom Wader Sino que es el de Tom Time Bueno, es que un error lo comete cualquiera Ahora, si analizamos bien la imagen No creo que se trate de un nuevo nivel que no se nos haya mostrado antes Ya que si nos vamos a uno de sus pasados trailers Lograremos ver que este cocodrilo que está en este templo Es el mismo cocodrilo que está en esta especie de selva Así que todo parece indicar que en este nivel Run and Gone Iniciaremos en una selva Para después adentrarnos a un peligroso templo O viceversa De hecho, en aquel trailer Algo que pocos notaron Es lo bien que se unen las canciones en cada nivel Están tan bien encadenadas Que pareciese que todas las melodías Que escuchamos en ese trailer Pareciese como si fuera una sola Pues bueno, si ponemos atención a la melodía De cuando Bob y Penny están en la selva La melodía de fondo es la típica melodía De las películas o niveles de videojuegos Cuando están en algunas ruinas o templos Por lo que podría casi asegurar Que lo que vemos en esta nueva imagen del juego Pertenece al mismo nivel de la selva Y pues bueno gente Esto es lo más nuevo que existe Acerca de Enchanted Portal ¿Tú realmente tienes muchas ganas de jugarlo? Yo sin duda alguna Desde la primera vez que lo vi Dije esto quiero jugarlo Pero ya Pero bueno gente Hágame saber sus opiniones En la caja de comentarios Pero os ha gustado Un saludo Y hasta la próxima